Música Manuel Rodríguez, responsable de servicios públicos de la Municipalidad Distrital de Chicama, informó sobre el apoyo que la Municipalidad viene brindando al Club Alfonso Ugarte en la celebración por su 107 aniversario. Para conmemorar esta significativa fecha, la Municipalidad ha asignado personal municipal para realizar el pintado de las instalaciones del club. Como tú mismo dices, amigo periodista, estamos para apoyar en todos los rublos de nuestro Distrito de Chicama y en este caso en el rublo del deporte. Se coordinó con el señor alcalde y su regidor acá de Chiclín, el señor Arturo, para ver la posibilidad de dar el apoyo respectivo a la gente que dirige este gran equipo como es el Alfonso Ugarte y que ha recorrido, como tú dices, internacionalmente. Efectivamente estamos apoyando con la gente acá para el pintado de este hermoso local, que como tú ves está un poco deteriorada la pintura y la meta es dejar pintado todo este local. En la Municipalidad entonces hay un compromiso solamente personal para poder hacer los trabajos de pintado. ¿Materiales no están brindando ustedes? No, lo que es personal para pintar es lo único que estamos apoyando. El material que tú ves acá no es lo que nos da la gente o los directivos que dirigen este hermoso club como es el Alfonso Ugarte. Pido, ya que te encuentro acá amigo de Tele3, pido a la hinchada, a esa gente pudiente, a esa gente que cuando van al deporte de Alfonso Ugarte, que lo vemos por televisión. Pido también el apoyo de ellos, de personas que se unen acá a hacer este pintado para acabarlo más pronto. Porque ese es el apoyo de la hinchada, no le he pedido nada, sino que vengan en la mañana o en la tarde, cuando tengan tiempo y pintemos todos unidos para llevar a este equipo adelante como es el club Alfonso Ugarte. Pero el personal sí va a estar hasta el final aquí, para poder terminar ya que este local es muy amplio y como se ve todavía están en el 20%, entonces queremos y su aniversario ya está muy próximo. Así es, efectivamente, nosotros a nivel del distrito tenemos mucho que hacer, por ejemplo, vengo ahorita de la localidad de Yamipe, que ha habido un atoro en su desagüe, es un JAS, pero donde ellos son los responsables, pero nosotros como municipalidad tenemos que darle el apoyo por salud. Así mismo, como te voy a recalcar, estamos apoyando al deporte, gracias al apoyo que le está nuestro señor alcalde, Gilberto Obada, y también con nuestro amigo Arturo Mariño, que está ahí presente para poder apoyar con personal de la municipalidad en este pintado de Club Alfonso Ugarte. Nuestro compromiso como municipalidad es estar hasta el último, hasta que le deje pintado todo este local. Manuel Rodríguez exhorta a los hinchas y seguidores del club a unirse a estas actividades de pintado y limpieza. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede contribuir al mantenimiento y mejora de espacios deportivos y comunitarios, celebrando de manera adecuada un aniversario tan importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!